¿Qué es la lavadora Bosch de 8 kilos y 1.200 revoluciones? Esta lavadora Bosch de 8 kilos y 1.200 revoluciones es ideal para parejas o familias hasta 4 miembros. Una de las grandes preocupaciones a la hora de comprar es el consumo energético. Esta lavadora es de las que menos consumen en el mercado con una clasificación energética A+++. Esta lavadora con más de 15 programas, una gran variedad de funciones y un display táctil muy fácil de controlar. Te recomienda la carga, el tiempo restante. Podrás elegir los programas como el de camisas y bolosas, sport, rápidos, edredones y muchos más. Y por supuesto la función pausa más carga, por si se te ha olvidado algo. Y con el sistema VarioPerfect reduces el tiempo del ciclo seleccionado hasta un 65%. Y una de sus grandes prestaciones es que es programable, comodidad en todo momento. Y que no te preocupe ponerla por la noche. Su motor Ecosilens, junto a los paneles de antivibración, hace que esta lavadora sea de lo más silenciosa. Con la tecnología Active Water detecta la cantidad de carga utilizando únicamente el agua que necesita. ¿A qué estás esperando? Acércate a tu tienda Milar más cercana y no dudes con esta lavadora. Variedad de programas, fácil manejo y bajo consumo.